Se conocieron durante un baile que celebraba el cumpleaños del presidente Jorge Ubico. Para María Vilanova, el primer encuentro con Jacobo Arbenz fue como un flechazo. Él estaba sentado en una mesa con sus compañeros y un amigo en común llevó a María a la mesa y le dijo Ven, quiero que conozcas a alguien, le decimos el suizo. Jacobo era alto, de ojos grises y apuesto. El 14 de marzo de 1939, Jacobo la esperaba en la capilla del Sagrario de Catedral. Cuando llegó el momento de entregar las arras, Arbenz desconocía ese rito, por lo que salió de la capilla y volvió con 13 monedas usadas de 10 centavos cada una. Vilanova fue su compañera en el exilio luego de haber sido derrocado en 1954. Poco antes de morir, Arbenz le dijo a su hija mayor He tenido dos grandes amores, Guatemala y María.